Bien, entonces vamos con el script 05. Y para este script también vamos a comenzar con bin diagonal bash. Y aquí vamos a agregar el comentario indicar la ruta y el tipo de archivo a buscar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este programita? Buscar archivos por extensión. ¿Vale? Bien, entonces vamos a replicar la misma instrucción del script anterior, o sea, del script 04, que es la instrucción RAID P. Después vamos a indicarle al usuario que ingrese la ruta. Y aquí vamos a colocar ruta. Después vamos a pedir el tipo para ver el script. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.